La Llave de Oro La Llave de Oro Cuando me pase el guayabo Pasado mañana vuelvo Y su dinero le repondré Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con intereses pagar la cuenta De veras quiero llorar Déjeme llorar Déjeme tomar Que si estoy sufriendo Es porque el trago Me ha de aliviar Déjeme llorar Déjeme tomar Que si estoy sufriendo Es porque el trago Me ha de aliviar Compadre Hugo Barrio Y William Restrajo Es que el trago Arturo Barra y Fanny, en la ciudad bonita Uy, flipo Antonio Polo, que además de Agualá Ando y pongo otra botella Y me presto una moneda que en la rocola voy a gastar Quiero escuchar el disco de ella Y me lo incluye en la cuenta porque seguro lo he de rayar Si no quiere mis papeles, aquí tiene un reloj fino que como pena le dejaré Ande y ponga de tomar, no se ande con tantas vueltas Y me he prestado mis besos que son faltas y para regresar Porque yo quiero acabar, la pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar, voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar, con intereses pagar la cuenta Y me he prestado mis papeles Déjeme tomar, que si estoy tomando Es porque el trago me hace aliviar Uy, uy, ayúdame Uy, uy, ayúdame Uy, uy, ayúdame